Ya lo tenemos a Mendel Heller preparado, mirá cómo está esperando, ahí cruzado de brazos. Todo listo por acá, cámaras, sonido. Todo listo. ¡Mende! ¿Cómo le va, Mende? Lo recibimos con un aplauso. Me auto aplaudo yo también. ¡Qué raro! Se quería mucho el chabón. Vamos, Mende, nosotros le queremos mucho, Mendele. Igual. Gracias por haber venido por acá. Como debe ser, carajo. Muy buena tu predisposición. Al toque, cuando Luisito Beretta te invitó, dijo, claro que sí, ahí estoy. Y que venga lo que venga, dijo Mendele. Exactamente. Ahí le vamos a hacer el aguante. Vamos a destruir lo que haya que destruir. Vamos a hacer honor al bloque que se llama Reventando Clásicos. En esta ocasión con Mendel Heller, tecladista de la ciudad de Rosario. A ver, Luisito Beretta, cuéntenme un poco de Mendel Heller. ¿Usted de dónde lo conoce, Luisito Beretta, Mendele? A Mendele, nos conocemos de hace muchísimos años, de las zapadas, por ejemplo, en principio de los años 2000. Chicago. De Chicago Blues. Mirá. De las zapadas. Después, bueno, él también fue manager de Murió de Asco durante un montón de tiempo. Sí. También fue manager de Vudú en su época, ¿no? Manager de Vudú, exactamente. Y bueno, en ese momento también nos conocíamos ya. Claro, yo estoy pensando que los tres fuimos manager de Vudú en algún momento. Tal cual, tal cual. Ahora me calzó la pista. De cuatro o tres. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo anda, Mendele? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá, pandémicamente hablando bomba. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué está haciendo en esta pandemia? ¿Están metiéndole mucha casa, mucha creación ahí desde su casa? ¿Qué está haciendo? No, básicamente esto. Ajá. Para aquellos que lo están viendo, me estoy rascando, básicamente. Claro. Pero bueno, es lo que hay. Se rasca el hivo como muchos de nosotros también. Sí, 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 totalmente. Bueno, el artista no la está pasando bien, el artista, el músico, el actor. Ni habla, ni habla. O sea, con todo esto de los protocolos y el cierre de lugares, las prohibiciones de poder tocar como en la normalidad se hacía, ¿no? O sea, bueno, obviamente que por eso también de alguna que otra forma vamos generando estos espacios a través de la estructura de MDA Company. Ojo, ojo que en esta pandemia han salido muchos Steve Bates, John Lords, etc. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso ni en pedo. Sí, 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 sí. La gente se pone en su casa y hace lo que puede, hace de todo, ¿no? O sea, se hace DJ también, empieza a hacer sets musicales, empieza a transmitir. Y bueno, cuando estábamos en cuarentena era todavía aún más picante la cosa porque todo el mundo no sabía qué carajo hacer y transmitía cualquier cosa, ¿no? Sí, le dieron de comer a las ferreterías, básicamente. También, también, mucho. Pan casero. Sí, sí, sí. Pan casero. A los supers, a las harinas y a todo eso. En fin, bueno, acá estamos con Mendel, pero no vinimos a hacer nada de ferretería, ni recetas de cocina, ni todo eso, sino que vinimos a desgustar un poco la música. La música nacional, en este caso, es la que nos convoca a través de este programa. Y Mendel Hellers trajo su instrumento. ¿Qué trajo en el día de hoy? Porque sé que usted tiene varios ahí. ¿Qué trajo? A ver, cuénteme. Este es un Yamaha MX61, que ya lo tenía guardado en la funda y me gusta mucho porque me ha sacado para adelante muchas veces. Un sintetizador digital sustractivo, básicamente. Mirá qué bueno, qué bueno. Con eso puede, digamos, desquitarse con todos los temas que le vamos a mandar y reventarlos, ¿no? Me voy a encargar de hacer los mierdas esos temas. Bien, bien. Esa es la idea del bloque. A ver, para que se entienda bien. Se llama Reventando Clásicos. En el día de hoy lo tenemos a Mendel Hellers, que, bueno, ha tocado en varias bandas aquí de la ciudad de Rosario. La última que recuerdo también, ya que el nombre de este lugar es MDA, bueno, ha tocado en MDA también. Totalmente. Murió de asco. Ahí, por ejemplo, ya somos dos de cuatro. Ahí va. Exactamente, bien, bien. Cambia la ecuación. Claro, claro. Claro, por Luisito Beretta, que también es fundador de Murió de Asco. Exactamente. Exactamente. Así es, bueno. Y en qué otra banda, para contarle a la audiencia, en qué otra banda haber ha tocado Mendel Hellers? Ahora estoy tocando en H, que es una banda propia, después de haber dado vueltas por el universo, estoy tocando en H, estamos próximos a grabar. Que no hacen cover de Hermética, ¿no? No, 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 en absoluto. No, no. Por el nombre, por el nombre. Me encanta el nombre, pero sí, muchos me han dicho, ah, yo es re heavy, no, no, somos más blandos que manteca ahora al sol. Pero, bueno, es la que me llena el corazón. Muy buena. Bueno. También compartimos una banda de tributo a The Cure con Mendel. Eso. También, dos de cuatro. Dos de cuatro, muy bien. Me acuerdo. Es más, puedo contar una anécdota que la tengo guardada mal. Recuerdo que una vez tocamos en el After, en el Dixon, y escuchá esto, porque es mortal. A ver. Venía toda la gente, imaginate que venían todos enfiestadísimos de Madame, de todos los lugares, porque el Dixon estallaba a esa hora. Estoy hablando de después de cuando cerraban los bollets. Claro, After. Una cosa así. Y nosotros, yo soy muy fana de The Cure, muy fana, junto con Luis Beretta, ¿no? Por supuesto. Y tocamos un tema, y cuando vamos a tocar el segundo hay un silencio terrible. Te imaginas, encima íbamos todo luqueado, ¿te acordás, Luis? Pintado los ojos. Pintado los ojos, todo bien dark. Y cuando empiezan a marcarse los cuatro, el batero, el huesito, los cuatro, antes de empezar el tema, se escucha un chabón. Flaco, me arruinaste la noche. Impecable, impecable. Empezamos a reír, no podíamos parar de reír. Totalmente de verdad fue eso, ¿eh? Te cagamos la noche un montón. Sí, sí, sí. No me acuerdo a quién se le ocurrió llevar The Cure a las 7 de la mañana a Willy Dixon. Uno de cuatro. Uno de cuatro. Para saber quién era. Qué hija. Bueno, hoy, lamentablemente, no le vamos a poner ningún tema de The Cure, Mendel. Vamos a ir con rock nacional. Así que vaya preparándose. A ver, pruebe esas teclas, a ver. Sí, 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 sí. Lo recibimos muy bien. Fuerte y claro, fuerte y claro. Puedo caer, puedo oír la caída de un tema. Fuerte y claro. Mendelgelers, en este bloque que dimos a llamar Reventando Clásicos con nosotros. Y sale el primer tema de cinco, ¿eh? Sale el primer tema de cinco, a ver. Ahí está. Quem es el primer tema de cinco, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Vamos, Mendel Keller! ¡Aplausos para el primer tema, Mendel Keller! Creo que lo acabo de destruir bien Reventando clásicos Aplausos para el primer tema Se viene el segundo, se viene el segundo Preparado, Mendel Keller A ver qué cagada voy a mandar Es fácil este Primero, cuarto, quinto, Mendel Keller Vamos al quinto grado Cuarto Tónica ¡Upa! ¡Vamos a hacerlo! ¡Otra vez tónica me la comí! ¡Ahí está el solo de Mendel Keller! ¡Uh! Por fin, tónica ¡Vamos! ¡Mendel Keller! ¡Aplausos para el tema número dos! ¡Con los redondos, mi perro de dinamita! ¡Vamos al número tres! ¡Upa! ¡Qué lindo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y que está lá! ¡Está pichado este! Claro, acá ha finado en oído todavía, eh ¡Uy, qué jodido! ¡Ay! ¡Está en mitad! ¡En medio! ¡Está en medio tono arriba! ¡En medio tono abajo! ¡No! ¡En el medio de medio tono! ¡A ver, con el pich! ¡Un cuarto de tono! ¡Ahí está! ¡Pero mantén el pich ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene, lo tiene! ¡Lo mueva la mano izquierda, por favor! ¡No, ni hablar! ¡Que si lo mueve, cagamos con la afinación! ¡Métale por la mano! ¡Vamos, ser un girambo! ¡Potitos aplausos! ¡Y se viene el penúltimo! ¡Pero todo fácil le fue! ¡Ah, bueno! ¡Son todos los patrones! ¡Primero, cuarto y quinto, merengue! ¡A ver, le vamos a tirar una armonía más rara en el último! ¡Ahí está! ¡Ahí va! Apago el motor Para escuchar lo mejor Mi articulación Se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura Empieza a sentir su sudor Lo estoy cagando, pero igual Epa, eso está bueno Para el culo Me marca el reloj Que sube la temperatura Mendel Heller reventando clásicos Todo se prepara Esta noche No es difícil No es difícil, no es difícil Vamos, vamos Mendel Vamos, vamos Dale, dale, dale Me encuentro lejos Me encuentro lejos de la ciudad ¡Oh, oh, oh! Ahí está ¡Ahí está! Y se va, se va el penúltimo Se va el penúltimo Y se viene el último Escuchá, escuchá El solo Buena Buena Mende Nunca encontró el saxo Vamos, Mendel Nunca lo encontró Bueno, queremos aclarar que Mendel no escucha rock nacional Así que todo lo que está escuchando lo escucha por primera vez Atención porque ahora este seguro que lo escuchó lo ha bailado en algún lado Nos despedimos siempre con un bizarro, Mendel Así que ahora agárrese Fíjese que yo se lo muestro ahí a la audiencia y después usted también lo mira Clericó con cola Bueno, haga lo que pueda, Mendel Reventando clásicos con Mendel Hellers El último tema ¿Qué hijo de pobre? 45, boludo este Hay que ver si está afinado Ahí está, ahí está En 45, estamos en 33 Ahora sigue Vamos, vamos, dale que va Y bailamos todos acá Esto me gusta Hay que matar esto Ahí está Ahí está Ahí está Ahora, tengo una idea Te quedo sin hielo, clérigo Te quedo sin hielo Opa, esta va Los aplausos para Mendel Ahí va, ahí va Una más, una más, dale Una vuelta más Al ritmo de Clericó con cola Se despide Mendel Hellers De Reventando clásicos Aquí en Argento No ha quedado nada He reventado todo, Mendel Gracias, Mendel El aplauso es de nuevo Grande, Mendel Si querés te ponemos uno de The Cure ahora para terminar Estaría bueno, eh Estaría bueno, patrón Lo voy a reventar porque no me lo voy a acordar Gracias, Mendel Bueno, un gustazo haber hecho mierda estos temas Muy bueno, eh Le ha salido muy bien Sí, muy bien reventado Muy bien reventado Como se debe Como se debe Como se debe Bueno, Mendel Hasta siempre, amigo Abrazo para todo el mundo Los oyentes Y cuídense No sean cabeza de tacho Claro que sí Ahora en un rato Nada más vamos a subir el video a YouTube Para que Los amigos de Mendel Vean cómo Ha reventado estos clásicos del rock nacional Sigue, sigue Sigue, eh Este le gustó Este viene de allá De su zona viene este ¿De Casilda? Ja, ja, ja A este le enganchó mala onda Claro Ahí va, mirá Ahí tenés Le gustó este Bien, Mendel, eh Anda bien, eh Lo podemos contratar Como pianista estable De aquí Del programa Mendel y su órgano Ja, ja, ja Gracias, Mendel Vamos a ver Y el dolor Y el dolor Se fue Mendel Aplauso para Mendel Heller Reventando el clásico No sabía Estaba boludeando Lo Le clava cualquiera Para hacer una versión Con Sky Que la vamos a mandar a Poli Mendel Mendel Heller En Reventando Clásico Los Gracias por ver el video.